La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de siempre y de todos los domingos. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos sobre todo con novedades, como siempre. Queremos traer, presentar cosas lindas para que ustedes también puedan conocer ese meterse con la sociedad, meterse con la iglesia, meterse con el mundo sobre todo. En un compromiso para la construcción de una sociedad siempre más linda, más humana. Y eso lo hacemos también a través de la familia. Esto es tan importante, esencial y fundamental. Pero pasando estas tradiciones y pasando estas lindas cosas a través de nuestros jóvenes. Y por eso Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuando nace este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ya en el año 2017 con los Jóvenes del segundo año de la media del Colegio del Salesianito. Recuerdo estos jóvenes entusiastos. Padre, ¿qué podemos hacer para mostrar también las cosas lindas que hacen los jóvenes? ¿Cómo construyen una sociedad? O por lo menos procuran construir una sociedad maravillosa. Bueno, entonces hoy nos encontramos de nuevo con alguien que se va a presentar. Y entonces ya le vamos a conocer. Y después enseguida queremos hablar de qué están haciendo para la construcción de esta sociedad a través del trabajo juvenil. Muy bien, buenas tardes para nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Un gusto, Padre, volver a compartir contigo una vez más en este programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y bueno, para los que no me conocen, soy Jasmín Mesa. Soy cantante católico. Tengo 35 años y bueno, vengo a compartir un poco también nuestra labor como jóvenes trabajando en la evangelización. Bueno, entonces eso es lo que Jasmín en aquella oportunidad. Ya hace un tiempito ya de nuevo, ¿verdad, Jasmín? Que estuviste aquí con nosotros, aceptaste nuestra invitación y sobre todo también para dar a conocer las cosas lindas que estamos haciendo y que están haciendo ustedes en el trabajo por la evangelización. Pero hoy ciertamente, Jasmín, estamos trayendo otra novedad, ¿verdad? Entonces es por eso que nos encontramos de nuevo. Porque siempre yo recuerdo que en aquella oportunidad hablamos algo y dijimos, ¿verdad? De lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo se llama el grupo y qué es lo que ustedes están ofreciendo con este grupo, Jasmín? Bueno, anteriormente vinimos a hablar un poco sobre la misión Cielo Abierto y otras cosas que estábamos viviendo. Hoy vengo a hablar de lo que es Magnificat Arte. Magnificat Arte es una empresa que está dedicada también a la evangelización, ¿verdad? A través de artículos religiosos, joyas y también con muchas otras ideas y misiones. ¿Para qué? Para poder dar ese punto de pie a los jóvenes a salir a la evangelización. Dar ese espacio para todos los jóvenes, para la familia también, para poder ir encontrándose con Dios a través no solamente de los sacramentales, no solamente a través de los artículos que ofrece, sino que también a través de las misiones que van surgiendo poco a poco. Y bueno, también nos invocamos mucho a lo que es la evangelización a través de nuestro medio de trabajo y a través de todo lo que vamos haciendo. Y esto, Jazmín, ¿cómo tenemos que entender? O sea, cuando hablábamos de Magnificat Arte, ¿verdad? Así le llaman. Es una empresa, es un grupo. ¿Cómo ustedes se reúnen? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Y qué es lo que verdaderamente también ustedes a través del arte y a través de las cosas religiosas están ofreciendo a los demás? Bueno, Magnificat Arte es una empresa, ¿verdad? Es una empresa que nace el 17 de noviembre del 2016. Una empresa que, más allá de llamarlo empresa, es un lugar dedicado también a la evangelización, con un compromiso de evangelización muy importante, ¿verdad? Nace queriendo también traer cosas nuevas, mezclar un poco el arte, el diseño, todo lo que el cristiano necesita para su día a día, ¿verdad? Contamos con, más allá de llamarle joyería y demás, los llamamos sacramentales de fe, ¿verdad? Sacramentales que nos van ayudando a nosotros también a fortalecer nuestra fe, a fortalecernos en la oración, ¿verdad? Contamos con artículos religiosos que nos ayudan también a nosotros en nuestro caminar diario hacia la fe, hacia la oración, ¿verdad? Con rosarios, pulseras, vamos conociendo a los santos, ¿verdad? Tenemos también Biblia disponible, especialmente ahora en el mes de la Biblia, tenemos también Biblia disponible para que la gente pueda tenerlo en sus casas, ¿verdad? Y aparte de eso, lo más importante, ese es el compromiso que tenemos en la evangelización. También a través de Magnífica Arte nacen también propuestas de evangelización, tenemos transmisiones en vivo con artistas, con sacerdotes, personas que nos ayudan también a ir conociendo más, a formarnos más, a través de las transmisiones, la utilización de las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día tenemos también la propuesta de misión magnífica, ¿verdad? Que buscamos con eso poder también llegar a las parroquias, ¿verdad? Con lo que es la adoración eucarística, ¿verdad? Y así vamos creando proyectos, proyectos, ¿verdad? Que nos vayan adentrando a lo que es el mundo de la evangelización, hacer ese lío que nos pidió el Papa, ¿verdad? Pero un poco organizado, ¿verdad? Es básicamente lo que vamos haciendo. ¡Qué bien! Bueno, entonces así estamos de nuevo hoy hablando aquí con Jazmín Mesa. Ella es también cantoautora, así se dice, ¿verdad? ¿Vos escribís también tus letras? Escribo también, pero soy más intérprete. Ah, más intérprete. Sí, exactamente. En alguna oportunidad justamente aquí también teníamos... Creo que una vez te he visto con Silvia Mariela, puede ser, en algún video, ¿o no? No. ¿O con quién estuviste? ¿O sola sueles estar? Suelo estar. Tengo un grupo también, una banda de música y aparte también de forma solista. Y bueno, soy misionera, así que por todos lados me habrás visto. Sí, por eso. Ahora mismo no viene a mi memoria, pero sí, por todos lados me habrás visto para ahí. Y bueno, tratamos también de aportar ese talento que el Señor nos regala a la misión, a la gente, sobre todo, porque es para la gente, no es para nosotros. Claro. Estamos entonces compartiendo así con Jazmín Mesa en este programa del día de hoy. Especialmente hablar un poco y conocer lo que es esto de magnífica arte. Volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hay de mí si no evangelizar, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Hay de mí si no evangelizar. Gracias. 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 La apostola. La apostola... Desde la Asociación Paraguaya de los caballeros de la soberana Orden de Malta Ñandellara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. 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 A través de todas las cualidades, a través de todas las riquezas que tienen los jóvenes y que tienen también los grupos y que pueden presentar. Cuestión de organizarse. Yo sé que una organización que está comenzando no es fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer iglesia, tenemos que trabajar juntos y tenemos que ponernos, sobre todo, como decimos con los jóvenes, tenemos que ponernos las pilas. Bueno, Jazmín, con respecto a proyectos concretos, ¿qué están pensando hacer para este año? ¿Hay algo que pueda reunir a los cantantes o a los artistas en general o gente donde pueda exponer el arte? Lo que pueda ayudar también a la evangelización. Lo que van haciendo también para la evangelización. Y bueno, también traerlo con un concierto católico. Esto queremos hacerlo en el mes de diciembre. No obstante, también estamos pendientes de todas las actividades que vamos a ir realizando como católicos y tenemos una fiesta muy importante como la Virgen de Cacupé. Entonces, también ahí nosotros queremos poner un poco nuestro grano de arena, de crear un espacio donde la gente pueda acercarse, donde puedan escuchar buena música, donde podamos pedirle a los cantantes que ellos también puedan ser parte de esta gran misión. Vamos retomando la actividad y después de una pandemia que nos deja un poco apagados, creo yo, ¿verdad? Hasta en lo que es la peregrinación. Entonces, también de que podamos encender un poco esa llama, esa llama de peregrinos, de católicos que vamos con fe, con fervor hacia nuestra madre, María Santísima, la educación de Cacupé. Entonces, también queremos hacernos parte de ese peregrinar y, bueno, estamos preparándonos y ultimando detalles para poder compartir con todos ustedes más sobre eso. Ahora, este nombre magnífico que me estaba diciendo, ¿de dónde viene concretamente? ¿Cómo surge este nombre? Porque es muy interesante, magnífico es el canto, ¿verdad? Es el canto. Que hace la Virgen justamente cuando se encuentra con su prima Isabel. Sí, y justamente nace de un encuentro con María, ¿verdad? De un encuentro con María, de un sentir de alabar a Dios por todas esas obras que Él va haciendo en nuestras vidas. Y, bueno, surge de ahí también de ese arte de María, ¿verdad? De entregarse por completo. Y, bueno, es un encuentro también con la Virgen, un magnífico es lo que nos lleva también a la evangelización y nos lleva a querer hacer más para que otra gente se pueda acercar a Dios. Ahora, con respecto a esto mismo, Jazmín, la respuesta, porque me dijiste que hay varios lugares, Encarnación me dijiste, después cuál era el otro, me dijiste, Asunción, Lambaré. Asunción, en el centro, en el barrio Carmelitas, en Barrio Jara, también en Lambaré. Y la respuesta, digo, de la gente, ¿qué tal? ¿Es buena? Es muy buena porque es algo innovador, porque es algo nuevo, no es algo que lo encontramos por todos lados, que es común, ¿verdad? Sino que Magnífica se caracteriza sobre todo, ¿verdad? Por la exclusividad de los diseños, por la exclusividad de lo que va produciendo, ¿verdad? Por la innovación, ¿verdad? Por ir viendo qué es lo que más a la gente le gusta, ¿verdad? A través de sus diseños sacramentales, pulseras, de lo que va estando también en tendencia, ¿verdad? Para los jóvenes, ¿verdad? Para la gente. Y la respuesta es muy buena porque la gente se acerca y cada vez va viendo que hay más cosas que le llaman la atención. También surgen proyectos como, tenemos la Casita de María, donde tenemos imágenes, ¿verdad? Para la gente que necesita para su hogar, para su altarcito. Entonces, también está Galilea, tenemos cuadros, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que ofrecerle a la gente que necesita también para poder acrecentarse en su fe, en la devoción y, bueno, todo eso podemos encontrarlo a través de Magnífico del Arte y poder llegar a sus casas es lo que más nos trae bendición a nosotros. Ahora, Jazmín, con respecto a esto, los que van y participan o los que entran dentro de este movimiento, dentro de este grupo o de estos que les gusta el arte, ¿verdad? Y sobre todo entraría dentro de Arte Sacra, ¿son así también arquitectos o solamente son aficionados con el arte o esos que tienen, como decimos nosotros, ya en el alma, en el corazón, el arte y que lo manifiestan a través de estas realizaciones? Son personas que tienen el don, el talento, ¿verdad? De poder explayar en sí el arte, ¿verdad? De plasmarlo en los artículos que vamos teniendo. Pero sí, personas que entregan a Dios su talento también, ¿verdad? Claro. O sea, por eso justamente, o sea, eso que sale un poco del alma, ¿verdad? Que sale del corazón y cómo lo entregan. Bueno, así entonces nosotros hoy estamos compartiendo y estamos hablando con Jazmín. Hoy sobre un tema muy interesante, ¿verdad? De lo que significa el expresar a través del arte la propia fe. Y a través del arte también, cómo nosotros nos acercamos mucho más a Dios. Arte sacra, nosotros sabemos, sobre todo los que tuvieron la posibilidad de viajar, de conocer Italia, sobre todo los lugares sagrados, Tierra Santa. Son cosas maravillosas que también nosotros vamos encontrando. Pero eso mismo trayendo ahora a nuestra cultura. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Cuando dentro de nuestra propia cultura podemos expresar estas cosas maravillosas. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartiendo sobre el arte, el arte sagrado, digamos nosotros así, arte sacra, de todo lo que significa con lo que es magnífica arte. Y aquí nosotros podemos explayar y podemos decir todo aquello que nosotros vivimos, que sentimos, que conocemos, que sabemos y cómo manifestamos este amor y esta cercanía también con Dios. Nosotros estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, querida Jazmín. Por lo tanto, siempre en este cuarto momento, en este cuarto bloque, nosotros queremos también escuchar un poco algún mensaje, sobre todo así algo que aliente a los jóvenes, a las familias, a todos los que tienen este don y esta capacidad de manifestar a través del arte de todo el aspecto religioso y todo ese camino de cercanía con Dios. Sí, bueno, decirle a todos los que nos están viendo, que están en sus casas jóvenes, a que se dejen abrazar por el amor de Dios, a que se dejen abrazar por María Santísima, a que no tengan miedo de hacer las cosas, de realizar, de procurar, que no tengan miedo también de estrellarse, ¿verdad? Que Dios nos levanta y nos levanta con amor, nos abraza. Y bueno, con Magnifica también queremos que la bendición llegue a ustedes de forma abundante, ¿verdad? Que puedan también ustedes sentir ese amor de Dios en sus corazones, en sus vidas y no tengan miedo de arrancar, no tengan miedo de levantarse y bueno, pidan al Señor, clamen y digan ese sí, ese sí como María, ¿verdad? A Dios y ánimo de adelante que los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente de nuestra sociedad. Es ahora donde debemos actuar. Qué lindo, qué lindo. Entonces, así nosotros, como siempre, como todos los domingos, vamos concluyendo también con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos entusiasma, esa palabra de Dios que nos inspira también. Porque justamente María, como decía Jazmín, en el momento del encuentro, es que surge, ¿verdad? Desde adentro. Esa acción de gracias que encontramos en María, que encontramos en nuestra madre. Nosotros leemos el magnífico, justamente desde el capítulo 1, versículo 46 en adelante, con el encuentro de María con su prima Isabel, en el servicio, en el actuar, en el obrar, cómo Dios inspira la acción de gracias, de entender que las promesas de Dios se realizan a través de la propia vida. Y es María allí donde entiende, cuando se pone a disposición y al servicio de su misma prima Isabel. En este capítulo 1, versículo 46 en adelante, Lucas escribe de esta manera, María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidor. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Entonces, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Y María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. ¡Qué hermosa que es esta palabra del Señor! Aquí encontramos, queridos amigos, queridos jóvenes, la síntesis de lo que es el encuentro con el Señor, para poder hacer el magnífica, es decir, también, como hoy estábamos hablando un poco del magnífica arte, es decir, lo que sale del corazón, lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ofrecemos a los demás, el verdadero arte que encontramos aquí. El arte de María es el servicio en este caso. Y por eso estábamos escuchando, ¿verdad?, que a través del arte se hace una linda evangelización. Yo les estaba hablando y les estaba diciendo, sobre todo en estos países como Italia, sobre todo en Europa en general, cuando uno va recorriendo las iglesias o va recorriendo los museos mismos, donde uno va encontrando arte sacra, uno encuentra todo lo que sale del corazón del artista y que es una forma de evangelización. Las pinturas, los retablos, las estatuas, y en fin, tantas, tantas cosas maravillosas que manifiestan el corazón del hombre que se ha encontrado con Dios. Y es eso lo que encontramos aquí, ¿verdad? Por eso es que María dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Queridos amigos, como siempre, les agradecemos hoy especialmente, entonces aquí a Jazmín, que está de nuevo con nosotros y que nos presenta esta actividad tan hermosa que surge desde el corazón y que se ofrece sobre todo para evangelizar. Que a través de todas estas cosas que vamos ofreciendo y que vamos dando a nuestra sociedad, que vamos dando a nuestras familias, a nuestros jóvenes, podamos también nosotros comprometernos más. Así como María, que canta en su magnífica el servicio a nuestra comunidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor, como siempre, que nos bendiga a todos, que entregamos un hermoso domingo y que la gracia de Dios también nos ayude y nos haga cantar desde el corazón el Magnificado y que sea el arte que sale del corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Serviortal. Jóvenes